Ya finalizamos la segunda jornada, estamos por comenzar la tercera y ante última, mañana estamos terminando por la mañana. Fueron dos jornadas muy intensas, de muy buena competencia, muy buena la convocatoria, han venido todos los clubes que hemos invitado finalmente, con muy buen nivel, público también que acompañó muchísimo la tarde del viernes y hoy también vemos que se acercó muchísima gente a la tribuna. En la mañana vinieron muchos acompañantes de los equipos invitados también, desde Punta Arenas y desde la isla, eso también es muy importante, o sea que se movilizó mucha gente con el evento. Y el nivel en general la verdad es que es muy bueno, este es un circuito que está creciendo mucho y en estos últimos tres años que es donde se reflotó un poco el circuito, hemos logrado entre todos los equipos, la verdad es subir muchísimo el nivel y se están dando pruebas y marcas bastante interesantes. Profe, ¿cómo se puede anticipar algo? ¿Cómo vienen los números, los resultados para el hispano? Sí, no tenemos los números oficiales todavía, seguramente en un rato más lo van a estar dando, pero creemos por lo que vamos sacando los números nosotros que vamos adelante en el torneo, con una diferencia importante, pero más allá de eso, lo importante para nosotros es ver el desarrollo de los chicos, de cada uno de ellos. Para muchos de ellos es el primer torneo hispanista que nadan, es el primer año que participan del circuito y es una manera en que ellos se van incorporando en este nivel y vemos que van mejorando, que van teniendo buena predisposición para la competencia, que van haciendo su experiencia, cometiendo sus errores obviamente, pero que es lo que nos va haciendo crecer para las futuras competencias de más nivel, que es a lo que nosotros apuntamos. ¿Cómo sigue la competencia? Bueno, que comienza ahora en algunos minutos y también continúa mañana. Sí, como decíamos, esta es la tercera jornada de cuatro, mañana por la mañana, a las nueve de la mañana, está comenzando la próxima jornada, la última, cerrando cerca al mediodía con la entrega de premios del torneo, de copas, el puntaje. Y bueno, esperamos que termine todo bien, viene muy bien por ahora. Fantástica la organización del club, como siempre, nosotros estamos súper agradecidos con el club, los empleados, todo el personal del club que trabaja de sol a sol para tener esto en condiciones, colaborando hasta el más mínimo detalle, poniendo muchas ganas. Y por supuesto, nada más importante que el apoyo de las familias del Hispano, todos los padres que movilizan los chicos, albergan chicos en sus casas para poder hacer esto, están acá acompañando en el esfuerzo de tantas horas de trabajo durante la semana. Y bueno, esto es un poco el premio para ellos también de que los puedan ver en el agua.